Y llegó el rey de la sabrosura Me tienen en vigilancia, no quieren dejarme entrar Dicen que soy ilegal Y las puertas me quieren cerrar Pero que va, siempre me desce colar Me vigilan por allí, yo entro por allá Me velan por aquí, me le cuelo por allá Yo soy Perico Pimpín, y mi apellido es Pimpán Me gusta la rumba, me gusta tocar Lo mío es la música, lo mío es poner La gente a gozar Cuando interpreto Celsa con mi orquesta La gente se anima Bailan y saltan Y gritan a coro Llegó el general Ese es Perico Pimpín, y ese hay que dejarlo entrar El rey Perico Pimpín Perico Pimpán Soy el rey de la alegría El que te pone a gozar mamá Perico Pimpín Perico Pimpán Cuando, cuando yo llego a la salsa Solo me gritan Oye, llego el general Perico Pimpín Perico Pimpán Si me atajan por el aire Me desvuelo por el mar Yo soy Aquaman Perico Pimpín Perico Pimpán Siempre he de buscar el truco Para poderme volar Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!